Música Hoy no es un reconocimiento a Johnny Méndez Hoy es un reconocimiento a ese equipo de la Cámara de Representantes del Cuatrenio del 2017 al 2020 Si ustedes no hubiesen estado ahí ni hubiesen estado dispuestos a ser parte de los procesos de cambio que eran necesarios para adelantar la causa de Puerto Rico nunca se hubiera logrado Quiero agradecer a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras que formaron parte de este viaje ya sea como compañeros de trabajo a quienes les agradezco su presencia aquí hoy como amigos o como miembros de nuestra Cámara sin su apoyo, sin su amor, sin sus oraciones no habría sido posible lograr lo que nosotros logramos Recuerden que Dios tiene que estar en su caminar en sus responsabilidades porque a fin de cuentas nos debemos a un electorado pero iremos a darle cuenta a Dios de lo que hemos hecho en nuestra función legislativa Que Dios me lo bendiga y muchas gracias a todos Para mí es un privilegio el poder honrar a una clase de la Asamblea Legislativa a una familia Para poder alcanzar el gran logro de poder dirigir el destino de la Asamblea Legislativa hay que hacer un trabajo extraordinario Que las posiciones nos traen responsabilidad y compromiso pero el poder llega con la persona Yo aprendí mucho con Johnny Méndez en ese proceso y aprendí a atesorar a una persona que estaba clara en sus causas pero una persona genuina que sabía lo que representaba Johnny, salud, bendición para ti y para toda tu familia Enhorabuena, reconocemos un gran líder una gran Asamblea Legislativa que tuvo grandes retos y lo afrontó de frente